Para mí escribir es como escoger un camino Poder conectar a las personas con un otro Expresarme, hacer saber lo que pienso sobre algo Compartir mis ideas y dejar volar mi imaginación El papel se convierte en un cómplice que me permite volar con tranquilidad para expresar mis ideas Para mí escribir es viajar, es aventurarse a conocer otras épocas, otras historias, otros lugares Conocer otras mentes, viajar también dentro de uno mismo para volver y contar la historia Me sirve para contarle a las demás personas a través de mi imaginación cuáles son mis sueños y esperanzas Se crea también un diálogo con ese lector y de esta manera se crea un vínculo entre el lector y el escritor a través del texto Que va a perdurar más allá de la vida, más allá de la muerte y más allá de todas las circunstancias que vivimos como seres humanos Para mí la escritura es un medio para reflexionar, para aclarar mis ideas y de cierta forma neutralizar mis emociones Es poder entrar en un mundo de maravillas representando una serie de ideas en el mundo que el mundo necesita conocer Crear una serie de respuestas emocionales dentro de la mente del lector Materializar ideas y opiniones que no podría ser de otra manera Para develar o descifrar mis sueños, mis pensamientos, mis angustias, mis emociones Para mí escribir es contar las historias que llegan de repente sin saber de dónde, pero que uno debe contar porque es su deber Y sobre todo es tener la posibilidad de participar en esta gran conversación que hay a través del tiempo y del espacio Con los autores y los lectores de todas las épocas y todos los lugares ¡Gracias! Gracias por ver el video